Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami, mami blue, oh mami blue ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? Oh mami, dime dónde está, ay dime ¿Se puede tanto caminar? Aquí me quiero consolar Y ser de nuevo niño, ay por ti Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami blue, oh mami blue Me fui muy lejos, ya lo sé, me fui creyendo poseer Un gran amor más bello que tú, ay mami Aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó Ven si yo vengo a ti, mami, mami blue Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami blue, oh mami blue Mami, mami blue, oh mami blue Gracias por ver el video.